¿Dónde quieres caer, señor? ¿Dónde antes? Ahí. Yo me tiro ya. Tienes que girar a la derecha, tú. Ahí, ahí. Joder, qué jodienda, tú. Yo no sé por qué nunca llego. No sé, cago mal. Están cayendo en las casas de enfrente. Yo no sé si cago mal, pero siempre cago mal. No sé si cago mal. Hostia, aquí viene uno, viene uno. Corre, corre, corre. ¿Dónde ves que me pillan? Que David se le pillan y se le pega en la funda. Se ha detectado una posible tierra en el círculo. Se recomienda reubicación de zona segura indicada. David, traigo un cego. Traigo un cego, corre. Que viene uno detrás mía. Viene sin arma. No viene, corre, corre. Se ha ido. ¿Tienes vida? Ya me he cargado a tres. Si, de gratis. Y vente, vente, ¿dónde estoy yo? Lio, hay mucho el tiro ahí. Yo dije que venía detrás mía. Yo era... ¿Vienen dos? Sí. Ha salido y salido de la casa y están escondidos, tirados ahí en el suelo. ¿Dónde? Se están esperando. Están por ahí, están tirados en el suelo. Están por ahí. No salga de la casa. Entido. No. Necesito balas. El círculo está próximo a aterrarse. Pónganse a salvo. No, no se le ha desacendido. No. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. Lo veis ahí en todo que hay gente tirada por el suelo, hay dos tío. Les estoy escuchando. Yo también. Ten cuidado por la espalda. No, por alguien no pueden venir. ¡Ostras! Entren, entren. Mira el destillo. Mi cadáver. No lo pise. Voy a quedar aquí. Has piso mi cadáver tú. No te di pena. Están con tu cadáver. Me estoy trolleando. Cuidado. Cuidado. Toma. Me llevo ya a 6. ¿Quién es el vuelo aquí, chaval? Me han fusilado por detrás. Y no sabía llegar ahí. No, 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 no. ¿Puedes hacer más ruido por fa? Gracias. Fui el number one. Juanan. ¿Dónde está el number one? Llevo si baja. Y es el principio, eh. Llevo si bajas y es el principio. De ti no me lo creo. De Medi me lo creo. De Medi me lo creo. Eh, a Medi le quiero si baja. Pasa que estoy escuchando... Conexión interrumpida. ¿Qué cojones? Me has jodido la conexión. ¿Tú? Ah, sí, Juana. Mira, tú has tumbado la torre eléctrica. No me lo creo, tío. Me han jodido la conexión. Me han jodido la conexión. Me han jodido la conexión. Tú. Así, Juana. Parece que estaba todo el día cogiendo cosas de la bolsa. ¡Wow! ¡Gracias!